Chicos, chicos, me he quedado en una pequeña balsita. Chicos, chicos, dejen sus bebelites, chicos. Yo quiero que hayan la balsita. Espera, tengo esto. Oh, ya tengo, tengo completo. Ay, solo la caña y salmón. Ay, no sé qué idea es esto. Una caña, un super rojo. Un salmón. Chicos, ya se me va a acabar el tiempo. Chicos, por eso quiero hacer un video rápido para que lo recuerden. Chicos. 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 Ay, morro fije. Ahora no me quieren contestar ni Irene ni Ollie. Chicos. родivers胞�sladras. A ver si te da un trinche. No, no soy tu hermano. Digo, digo, no. Corre, le déjalo. Mira, tengo un trinche entre los otros. No, 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 no. Cipa, cipa. Uuuu. Otra me. No. Ponte tu escudo así. Tienes unos trinches. Perfecto. Solo una carajola. Chicos, solo hice un video rápido. Yo no hice esto, chicos. Es que recogí todo lo de una de mi mundo, Ashley. El señor con las besas no lo recojo. Pura carne del zombie. Toma, para que enseñes a respetar zombies de trinche. Estaba solita. Eso le pasa al zombie de trinche, ¿verdad, Ashley? Yo también voy a hacer una isla. Sí, yo no hice eso. ¿Qué se hizo, Kimis? Es un peti globo. Le digamos ahorita, mi hermano, que la gente lo vende. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hay acá? Ahí. Ah, ya entiendo. ¿Qué? Un ajolote. Todo el ajolote lo consiguió. ¿Es en serio? Sí, es cierto. Es un ajolote. Adiós. Es un ajolote que no se escape. Escojo como un ruido de panda. ¿Qué hizo? ¿Qué comienzo? A la boca, no. Ay, ya me vuelvo. Mie. A la Biblia. A la boca, no. A la boca, no. A la boca, no. Dos salmones. ¿Estamos listos, Adley? ¿Estamos listos, Adley? Sí. Es que me puse otra roja. Es que es roja. No sé. ¿Qué es esto? Me veo de atrás. Van picar el hierro. Trasero. 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 Pero no me digas porque van a escuchar los chicos. No me digo mi personaje, pero no me digas que todo esto de atrás. De la cámara de atrás. Realmente voy a jugar. ¿Qué es lo que hay? Gabriel, esto es una bandera. Esto, chicos. Solo un video rápido. Para que lo recuerden, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.